La Superintendencia de Salud informó que 7 ISAPRES reajustarían el precio base de sus planes en un 4,5% en promedio en julio próximo. Colmena, Band Médica, Vida 3 lideran las alzas con un 4,9% promedio, seguido por Cruz Blanca y Consalud con un 4,0% y Salud, aseguradora de Codelco, incrementará sus valores en un 3%. Las cartas de adecuación notificando estas alzas a los afiliados van a ser remitidas por las corporaciones a partir de este mes de abril, con 90 días de anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad de cada contrato. La medida generó una serie de críticas de diversos sectores políticos, catalogándola de inoportuna en un contexto de emergencia sanitaria en nuestro país a raíz del COVID-19. Asimismo, señalaron que el hecho demuestra que las ISAPRES no tienen ninguna preocupación por la salud y el bienestar de los chilenos. Por ello, solicitaron al gobierno decretar el congelamiento de las alzas de estos planes y dar mayor sentido de urgencia al proyecto de ley de reforma al sistema de las ISAPRES. Nosotros hacemos el llamado de atención para que, en definitiva, la superintendencia sea capaz de fiscalizar que estas alzas de costos en los planes de salud correspondan efectivamente a los costos en las prestaciones. Y no me cabe la menor duda que acá estamos frente a una situación que no tiene justificación alguna. Menos justificación señalar que no tienen una norma que impida efectivamente a ellos ajustar justamente esos precios. Y la verdad es no entender nada de nada. Argumentan que la ley los obliga a esta alza. Y la verdad es que no conocemos de ninguna gestión para conversar con la autoridad reguladora y ver la no aplicación del alza. Ellos son administradores privados, podrían perfectamente, como lo han hecho en otras oportunidades, algunas de ellas, congelar el alza. Ha funcionado bastante bien el lobby que han hecho las ISAPRES frente al Ejecutivo. El proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado, que está en la Comisión de Salud, es un proyecto que está hecho a la medida de las ISAPRES. Es un proyecto que favorece a las ISAPRES y no favorecen a los usuarios de las ISAPRES. Por eso que nosotros no vamos a legislar un proyecto de esa naturaleza. Y le hemos pedido al Ejecutivo que de verdad envíe un proyecto que sea una verdadera reforma al sistema de salud. Ya basta del negociado que han hecho las ISAPRES. No sé en qué planeta viven en esto quienes representan a las ISAPRES. O sea, ¿en qué planeta viven? Bien, aquí estamos en medio de una pandemia donde las ISAPRES tienen la posibilidad de demostrar su rol. ¿Y cómo responden? Subiendo los precios. ¿Cómo responden? Demostrando que para ellos la salud es un negocio. Y yo quiero decir que es inaceptable. Inaceptable tratar de ampararse en la tramitación de un proyecto de ley para algo que es antiético. Considero que es impresentable, es una vergüenza y esto nos da fuerza para realmente, pasando esta pandemia, estudiar el futuro de este sistema. Ante esta alza, el gobierno dice que no tiene atribuciones para fijar precios de ISAPRES, pero que pide un gesto a las compañías ante la crisis sanitaria. Según el ministro de Salud, Jaime Mañalitz, el Ejecutivo está estudiando conversar con las aseguradoras para que la medida no se materialice.